Un pescador siguiendo un carpintero dejó sus peces y sus redes en el suelo Fue pescador de hombres en el mundo entero y hoy su nombre está escrito en una puerta del cielo Un cobrador siguiendo un carpintero dejó las cuentas, el dinero y su tintero para escribir la historia fiel de su maestro muchos leyeron sus palabras, se convirtieron y creyeron Y hoy te dice a ti, sígueme Sígueme Deja el mundo como está Nada de él podrás sacar Ya no mires hacia atrás Y sígueme Y sígueme Y ahora a ti te llama el carpintero Hay una puerta abierta y un largo sendero Hoy te prometo que será un jardín de sueños Pero el mismo carpintero Él será tu compañero Ven sígueme Deja todo lo que tienes Deja tu vida de pecado y tus anhelos Y tú verás Y tú verás como te talla el carpintero Y tú verás como te talla el carpintero Con sus manos te da forma Y te hace un hombre nuevo Y hoy te dice a ti Sígueme 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 Deja el mundo como está Nada de él podrás sacar Ya no mires hacia atrás Sígueme Y tú eres más que un pescador Y Cristo es más que un carpintero En que tu Padre está llamándote a venir Oh ven escucha hoy su voz No la desprecies pecador Que es sólo Él que enseñará A ser feliz A ser feliz A ser feliz A ser feliz Es frustrante Que es sólo Michelle A ser feliz 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 Gracias por ver el video.